En los informativos de Mundo Visión, aquí en Canal 7, es un gusto saludar a Rafael Zapater, encargado de la Junta Local de Caraguatá. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días, ¿estás bien? No muy bien, porque aquí estamos trabajando, medio lloviendo, con la visita con Santiago, el coordinador de Junta Local, las viviendas estaban por el viento de noche, digo que de verdad que son bastantes, y bueno, trabajando para poder ayudar a esta familia que hoy han surgido destrozos en las viviendas, y casas, árboles, también las columnas de la luz que están, pueblitos que están sin luz, justamente por el viento, pero bueno, trabajando para trabajar con eso, con la gente de la Intendencia, estamos trabajando, comité de emergencia, y bueno, tratando de solucionar esto que, que la verdad que cuando viene no hace destrozos grandes. Rafael, ¿cuántas fincas aproximadamente fueron afectadas? Ahora estamos en eso, están apareciendo, porque ya llevamos cinco que se han notificado, aparte del ICEO que removió el techo, y la policía, un edificio de la Junta también, pegado que está, tenemos que correr el día, esa gente no está avisando, que han sido como movimientos, techos movidos, y bueno, esperemos que no sea mucho y que no haya afectado, y bueno, tratar de buscar una solución a esta gente que están pasando un momento difícil, que no es inesperado. ¿Y también a un pequeño grupo de emprendedores fue destruido su invernáculo? Sí, también tenemos acá en Caraguatá, trabajan un grupo de familias que se extendan sobre eso, de unos invernáculos que están acá pegados a la iglesia, que sufrieron destrozos grandes en ellos, y bueno, y también trataremos ahora más tarde de ir a ver y tratar de buscar una solución a esta gente, porque la verdad que hoy se sustenta a la familia, dice que el viento limpió todo, el techo, daño, madera, abonado todo, y bueno, trataremos de buscar una solución a eso. Caraguatá, ¿y qué otros lugares se fueron afectados por este viento intenso? Sí, acá la zona de Caraguatá es muy grande, muy amplia, ¿no?, pero aquí en Las Toscas en sí, y después zonas aledañas de acá de Caraguatá también han hecho afectadas por el viento, que hoy estamos yendo a recorrer y viendo a ver cuáles son las problemáticas que tienen ellos. Pero la verdad que hace unos 5 años veníamos hablando, había afectado acá en Caraguatá, pero hice una ráfaga por una línea, hoy por hoy ya perjudicó varios lugares de las zonas de la zona de Caraguatá, y muchos árboles caían, o sea que fue una ráfaga que anduvo en la vuelta acá, aproximada una hora, estuvo durando, y bueno, ahí estamos ahora viendo lo que hoy se está viendo, los perjuicios que hizo, ¿no?, algo descaído, que se demanda la gente de la Intendencia, se la junta, está viendo, portando para que la gente pueda pasar, porque están los caminos departamentales, las tienen que cortar. Rafael, estamos de alguna forma analizando que los vientos más intensos se dieron más hacia el este de Caraguatá, rumbo a Melo, próximamente. Sí, porque ahora justamente veníamos escuchando mañana el lago de Melo, y también perjuicios grandes en el departamento de Cerro Largo, que fue perjudicado también, o sea que anduvo esa parte de ahí es donde más se perjudica el viento y el lago. ¿Personas lesionadas no se verificaron? Bueno, lo que hablábamos, gracias a Dios, nadie, lamentar, nadie, han lastimado nada, que los materiales, digo, siempre digo, los materiales se arreglan a la vida o algo lastimado, o sea, se complica un poco más, o sea que eso de la vivienda y esos materiales se va a solucionar, y lo más antes posible, ahora no tenemos cómo solucionarlo, o una muerta, o algo, o sea que es lamentar mismo, no mucho, y luego esto es todo solucionario. Sobre animales que también hayan verificado algún daño, que se hayan lastimado por el viento, tampoco productores se han acercado a la Junta. Rafael, gracias por este contacto con Canal 7, te mandamos un fuerte abrazo y desde aquí estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar y dando la oportunidad de nosotros poder divulgar el trabajo que se viene haciendo, realizando, y las cosas estas que es muy satisfeas para los familiares principalmente que estaban esperando a ver si en la zona nos habían perjudicado, y bueno, yo pienso que la vivienda no más, y que estén tranquilos, porque no hubo que lamentar ninguna víctima ni personal lesionado.